Miren, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas a la gente del panel con el ruego de la brevedad porque tenemos que entregar este salón a las 9 de la noche entonces queremos que participe la mayor cantidad de gente posible tiene la palabra el poeta Ángel Cuadro, después Vicente Pugliese, después Gonzalo Guerrero adelante mi poeta Muy interesante el tema y el desarrollo del mío pero hay un aspecto que no veo que encaja de todo o que hay otras fuerzas aparte que no se han mencionado parece como que después de la tricontinental es que viene el proyecto de la suspensión en Hispanoamérica pero sin embargo se ha hablado también de que el gobierno de Castro propuso la suspensión desde el mismo 59 entonces no es solamente la tricontinental en adelante sino que parece que hay otro proyecto, otra fuerza que desde antes estaban creando lo que después pudiera haber institucionalizado la tricontinental pero no encuentro el encaje en esas dos cosas Pedro Corsi está tomando nota para responderte la pregunta después Vicente Pugliese Bien, buenas noches ya saben, Vicente Pugliese es mi nombre de la organización venezolana perseguida por el tipo en el exilio perdón un momentico Vicente yo creo que es mejor responder la pregunta más por la edad que yo tengo he sido derrotado por la opinión pública adelante Pedro, responde el asunto de mi perspectiva es el siguiente el gobierno cubano inició la suspensión en el 59 pero lo hace de una forma muy directa o sea de una forma que no responde a un plan que no responde a un proyecto ideológico internacional y cuando habla internacional no hablo solo de América Latina la tricontinental es un proyecto que reúne a África, Asia y América Latina es un proyecto multinacional y multicontinental por lo tanto yo establezco dos divisiones lo que se utiliza es la misma estrategia pero a su vez la tricontinental genera espacios que no se habían utilizado en el proceso del foguismo de Néstor Che Guevara ¿qué espacio genera la tricontinental? el espacio de la lucha política y en la tricontinental también participan delegados que no están por la lucha al mar que están por la lucha política esa es en mi opinión la diferencia siempre hubo subversión pero recibe a partir de la tricontinental un tono ideológico un tono de valores y a la vez podríamos decir una transnacionalización del proyecto agarra el micrófono una subversión yo puedo hablar alto no, pero lo que pasa es que estamos grabando no, o el Senado no importa ok sencillamente la pregunto la repregunta en este caso sería pero los objetivos que tenía ante la tricontinental el régimen de Castro son o no los mismos que después tuvo la tricontinental pues son los mismos objetivos lo que estoy hablando es que pueden cambiar las estrategias y el diseño que impulsa esas estrategias pero los objetivos son los mismos controlar el poder asumir el poder pero controlarlo para algo para una proyección ideológica internacional el socialismo real y lo que hoy se denomina el socialismo del siglo XXI bueno una información adicional solo una información el cuando Fidel Castro va a Caracas unas semanas después de haber tomado el poder él me contó el presidente Carlos Andrés Pérez a mí pero me lo contó el presidente Pérez ajá Fidel Castro aparte de pedirle a Rómulo Betancur que lo acompañara en su estrategia antinorteamericana lo que Rómulo Betancur rechazó también le pidió dinero para invadir a República Dominicana o sea que después de Fidel Castro ideologizó su propósito estratégico pero ya su propósito hegemónico es anterior a la tricontinental pero yo creo que eso estaba ya desde el año 58 porque en el año 58 en la Sierra Maestra estuvo Macetti Macetti estuvo en la Sierra Maestra ¿qué dice usted mi comandante? el Che Guevara después lo prepara ahí lo prepara para que vaya a pelear el mundo perfecto eso está en el libro de José tú y el teniente va a agregar algo bueno es que realmente realmente los objetivos siempre fueron los mismos y lo han logrado hasta ahora ¿no? que era controlar el poder en diferentes países de América Latina con una ideología propia que en este momento se llama socialismo del siglo XXI pero en el pasado puede haberse el mismo comunismo y esa es básicamente la intención la única diferencia es que lo intentaron por la vía armada fueron derrotados y ahora lo intentan por la vía electoral y les ha dado mucho más éxito como lo dijo Pedro porque Hugo Chávez pues ha podido con su inmensa chequera comprar las conciencias en los países de América Latina que es mucho más fácil ¿no? estamos hablando de países cuyas economías están en completo en estado completo de deterioro y que es mucho más viable para ellos recibir dinero que ponerlo a buscar por otras vías entonces yo pienso que el objetivo siempre fue el mismo lo único que ahora lo han logrado por otra vía diferente Pedro a Carmen perdón si no pero es que creo que en los países en los que hemos tenido alguna dictadura en algún momento pues ha pasado ese tipo de situaciones que yo no lo veo tampoco desde el 58 lo veo desde mucho antes porque recuerdo mi abuela que fue fundado un partido político en Venezuela nos decía que mi papá fue un perseguido político cuando Pérez Jiménez porque trató de eliminar esa dictadura y tuvo que irse a Perú pero igual en esos momentos había la intención de perpetuarse en el poder siempre ha habido esa intención pero lo que pasa es que no habían tenido las herramientas incluso económicas que hoy tiene por ejemplo Venezuela para subsidiarlos a todos los demás países y ahí tenemos entonces un índice de desarrollo humano que está 20 puntos por debajo desde que existe el ALBA a lo que existe ahora como zona ALBA o sea que ese es un nido que siempre existió yo creo dividido en cada uno de nuestros países y hoy se pudo unir Pedro, Pedro ah bueno no, sino que pensé que Pedro iba a dar una respuesta bueno ustedes que hicieron este formato ustedes me derrotaron Pedro y es que Masetti solo no varios periodistas latinoamericanos y americanos estuvieron en la Sierra Maestra pero eso es muy normal cuando hay un proceso insurreccional que los periodistas vayan a cubrir el evento ese pero que se meta perdona perdona pero que es lo que acontece y esto es lo interesante que por algún motivo y es lo que le da un toque diferente a la expansión del proyecto cubano por algún motivo se crea prensa latina en el año 59 y cuando se crea prensa latina se crea según dicen ellos como una agencia de prensa pero en su documento de principio está establecido y bien claro que es para defender a la revolución cubana y como el gobierno cubano se caracteriza por su agresividad para el gobierno cubano no hay mejor defensa que el ataque y por eso que el gobierno cubano nunca ha dejado de atacar ni nunca dejará de atacar mientras pueda respirar muy bien gracias Pedro Vicente Pugliese gracias Alex bueno de la trincontinental al alba pero me llama poderosamente la atención porque en los últimos años muy poca gente conoce de la intercontinental bolivariana no será que hoy día la trincontinental se llama intercontinental bolivariana en donde está inmersa y hace vida política la FARC con oficina en Caracas y que ahora ellos a través del alba tienen a esta intercontinental bolivariana rescatando todo eso y por ello es que todos estos países de Sudamérica y de Centroamérica han caído bajo el tubo o lo que mucha gente llama filosóficamente socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que el comunismo del siglo XXI disfrazado bajo esa intercontinental bolivariana alba y el dictador Hugo Rafael Schaefer ¿Quién va a responder? ¿Usted puede responder esa pregunta? Sí la intercontinental bolivariana lo que busca es agrupar a todas esas organizaciones extremistas guerrilleras que tienen como ideología realmente lo que es el comunismo o el socialismo si nos remontamos a la época del 58 o el 59 hay una vieja idea de Fidel Castro en la cual inicialmente él pretendía colocar un centro de formación de guerrilleros en Bolivia para expandirlo hacia otros países y desestabilizar a esos países que tenían democracia la intercontinental representa ese proyecto pero va muy de la mano con esta alianza militar que representa el algo de manera de complementar porque si hacemos un análisis estratégico sabemos que todos los gobiernos comunistas lo que buscan es la desaparición de la fuerza armada nacional que es la policía de la constitución nacional y la creación de grupos paramilitares y guerrilleros para la consolidación del poder por la vida de la fuerza es un caso extremo aunque hayan llegado de manera democrática la intercontinental lo que viene a garantizar es el fortalecimiento de esos grupos paramilitares y guerrilleros para que eventualmente cuando la fuerza armada desaparezca producto de que los oficiales se hacen bajas porque no quieren ser socialistas o producto de que le dan un enfoque distinto a lo que ellos creen que es lo que debe ser la fuerza armada nacional tengan un aparato opresor un aparato represivo para poder mantenerse en el poder y controlar a la población por la vida de la fuerza muy bien tiene la palabra Gonzalo de Revere buenas noches son realmente dos preguntas una con análisis de pasado y la otra con visión de futuro porque realmente estamos aquí para encontrar una solución a la agresión a la que vamos a hacer la visión de pasado de todo lo que han dicho al final cual comandante tiene más mano el comandante Fidel el comandante Lula el comandante Chávez tantos otros comandantes que andan por ahí sueltos cual de ellos tiene más mando para saber por donde vamos a encontrar la solución para algunos de ustedes dos y la pregunta de futuro me gustó mucho el planteamiento de unidad la globalización es un hecho tecnológico no es una decisión política ni es una decisión de sociólogos ni propuesta por los sociólogos es una realidad tecnológica usted mencionó un acta constitutiva que va dirigida esencialmente al lado comercial que es por donde se está moviendo la globalización esa acta tiene vigencia todavía hoy es publicable podemos promoverla esto queda en un campo de especulación hasta este momento nosotros nos hemos tratado de repetir aspectos que ocurrieron no especular las guerrillas existieron la anticontinental existió yo estaba haciendo una pregunta realmente especulativa de quien dirige esta orquesta yo creo que esta orquesta tiene muchos directores yo creo que esta orquesta no responde solo a Chávez y responde solo a los Castro responde a un número importante de personas que tienen su futuro vinculado a este proyecto político que hoy denominan del socialismo y del socialismo quizás mañana nos enteremos de que determinadas personalidades pues están asociadas están identificadas con este proyecto pero te repito si estuvieran especulando yo te iba a decir yo creo que es que no es nada pero eso es especular yo no tengo no sé si Colina tenga alguna información pero de momento el que tiene el dinero es Chávez pero eso no quiere decir que Chávez sea el que diga la última palabra si realmente lo que se trata es de buscar ¿verdad? quien tiene más liderazgo a la hora de dirigir o a la hora de llevar a cabo lo que es el agro yo pienso que tanto Fidel Castro los hermanos Castro como Hugo Chávez pues mantienen el mismo nivel de poder porque Hugo Chávez tiene el dinero pero las ideas y las estrategias y los objetivos que los traza es la banca yo pienso que en este caso si Chávez tiene el dinero pero no tiene las ideas no puede hacer nada y si Fidel Castro tiene las ideas y los objetivos pero no tiene la plata para llevarnos adelante tampoco puede hacer nada entonces yo creo que hay un liderazgo compartido yo pienso que ambos elementos constituyen la columna vertebral de que ese movimiento haya avanzado por América Latina y no podría en este momento para no especular como dice Pedro decir quien tiene más supremacía de uno sobre otro yo lo veo a la misma altura porque yo creo que sin uno el otro no pudiera existir de hecho si en Venezuela se va a Chávez del poder hay una alta probabilidad de que Cuba cambie su sistema político producto de que no va a seguir con el apoyo si Fidel Castro y Rón Castro desaparecen del escenario político entonces Hugo Chávez también tendría serios problemas para seguir con su revolución no solo en Venezuela sino en América Latina entonces eso da una paridad a la hora de tomar el liderazgo y esa es la opinión que yo tengo Carmen tercera opinión basada en que cuando nosotros hicimos el modelo la propuesta del modelo de integración que hoy no es un modelo de integración sino una zonita de corrupción presentamos una estructura organizativa ahí había un consejo presidencial donde estaban lo que pasa es que para nosotros la idea era que toda la América Latina más el Caribe no era que 5 personas se iban a rotar el poder sino que los 34 países iban a tener una rotación de poder así que lo que yo escuché en el año entre el año 2002 y 2003 es que Venezuela su foco era poner a Cuba como un estado asociado y si ustedes ven el acta constitutiva se llama convenio de ampliación basado en el ALBA el primado el 14 de diciembre del año 2004 si ustedes revisan ese documento se van a dar cuenta de que hay muchos puntos que te dan a saber como que sí de verdad hay una unión que tú no logras identificar pero que simplemente está asociado un estado con el otro en muchos términos no solamente comercial sino social a nivel de tecnología es decir hay una libertad muy grande a nivel de que por ejemplo si Venezuela desarrolla tecnología con Irán Cuba está implícito en ese tratado por ejemplo y tiene derecho al acceso a esa tecnología de verdad que en ese punto es bien eso que tú dices quien tiene liderazgo es un punto así que bueno alguien no se sabe bien no se puede pero hubo esa estructura planteada ¿quieres que hable de la constitución ahora? no, no, no es lo que querés una respuesta en sentido positivo de qué hay de futuro ¿cómo se puede sobre la constitución ¿cuál es el camino de la unión? a mí me gustaría a mí me gustaría que pudieran promoverle a Estados Unidos y a Canadá volver a un alcanza volver a algo serio que pudiéramos empezar a plantear ya a nivel de los pueblos ustedes no van a encontrar en ningún pero en ningún punto del tratado del ALBA firmado por estas zonas ningún punto va a encontrar la palabra pueblo personas del pueblo sociedad civil en ningún momento no hay una sola vez que se repita la palabra pueblo no hay no existo entonces a mí me gustaría promover eso el ALCA de nuevo el ALCA pero reestructurada a la modernidad y volver y hacer por ejemplo la organización de Estados Americanos más moderna modernizarla ahorita tenemos el 19 la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ir para justamente promover eso ya que ellos tienen injerencia en elegir al Secretario General de la Organización de Estados Americanos bueno ir con puntos específicos y la Constitución bueno si tú gustas te lo puedo pasar en un archivo bastante amplio pero con justicia te lo paso por un cilio si yo creo que la propuesta tiene que ser ¿verdad? todos aquellos que amamos la libertad y la democracia en los diferentes países donde quiera que nos encontremos agruparnos en un movimiento lo suficientemente fuerte que pueda aglutinar los esfuerzos y enfrentar a este movimiento que ha ido avasallando América Latina inicialmente hacerlo todos aquellos que forman parte de la oposición a estos regímenes en los diferentes países y posteriormente en una avanzada mucho más más fuerte buscar el apoyo de los países que tienen democracia fortalecida y buscar el apoyo de países como los Estados Unidos trata de defender por la democracia en los diferentes lugares del mundo pero básicamente ahorita ¿verdad? copiar un poco el modelo de la mesa en la Unidad Democrática en Venezuela internamente dentro de cada país y después de ahí ir a un modelo macro que incluya a todos esos movimientos para hacer una plataforma verdaderamente contundente bueno están anotados siete personas o sea que vamos a hacer un esfuerzo todo de brevedad si es que eso es posible entre nosotros los latinoamericanos del Caribe tiene la palabra el comandante Júber Matos voy a tratar de ser breve primero me parece que la exposición de Pedro de Pedro Corzo fue muy muy diríamos bien elaborada y estoy de acuerdo con casi todo lo que él planteó también el teniente nos dijo unas cuantas cosas interesantes y objetivas pero yo quiero quiero decir algo que quizás a la mayoría de los que están aquí o a casi todos los que están aquí no les convenza y es que Fidel Castro no es para mí no es marxista Fidel es un sujeto demoníaco muy inteligente que ha jugado con el cuadro de circunstancias que había en la nación cubana y ha jugado con el cuadro de circunstancias que había a nivel internacional para realizar su trabajo y llevar adelante su liderazgo de esto estoy tan convencido que lo he dicho en distintos escenarios Raúl es marxista el Che era un aventurero con tendencia más o menos marxista que estaba buscando un espacio donde realizarse realizar una hazaña eso confesión del propio Che entonces una vez me dijo y yo creo que fue sincero es posible para ser marxista en las conversaciones porque hablábamos mucho durante varios días es posible que yo que yo sea marxista pero yo nunca compatibilizaría con una cosa como la que ha hecho Stalin Stalin para mí es un criminal yo creo que me dijo lo que él pensaba entonces pero después con los castros pues se convirtió en un instrumento de los castros para su hazaña sus cosas es decir andaba buscando algo donde realizarse donde hacer una cosa extraordinaria y le vino la revolución cubana con anillo al dedo así que esto por lo demás pues quiero quiero terminar con esto un ruego a mis hermanos venezolanos busquen la manera de mantenerse unidos porque en esa unión está la derrota y el triunfo de la libertad de la democracia en el hermano país que va a incidir tremendamente en el caso cubano tiene la palabra Luis Monge Buenas tardes a todos mi nombre es Luis Rafael Monge soy representante de UNOMERICA fundada por el ingeniero Alejandro Peña Inclusa hoy preso político del rey Manuel Hugo Chávez y quería más bien hacer un aporte en vez de preguntas el aporte es correspondiente al hecho de que yo creo que para realizar un proceso de acción en el que todos nosotros estemos involucrados habría que realizar el momento histórico en el que nos encontramos en el que ya existen una gran cantidad de células de infiltración importadas de diferentes partes del mundo o sea que con lo que se inició el discurso de Pedro Corzo en el tema de la tricontinental ya hoy en día se convierte en un hecho prácticamente repetitivo de un sueño de aquella época que se está realizando ahora estamos rellenos de gente importada del mundo indámico casi todas son facciones habitales estamos rellenos de infusiones de dinero que a través del foro de San Pablo y del ANDA y de todos los organismos que han inventado y reinventado esos petrodólares y narcodólares que están fluyendo como tuberías conectadas con todos estos países y yo creo que el punto básico sobre el cual nosotros tenemos que apoyarnos es básicamente llevar un mensaje de verdad y realizar cuál es el momento histórico que estamos viviendo que es sumamente grave porque en cualquier momento vamos a tener básicamente en las fronteras de México si no lo tenemos ya y no lo abrimos de las fronteras yo estuve en Washington dos oportunidades este año casi todos los taxistas son árabes en los alrededores de todos los edificios casi todos los chioquitos que están ahí en Washington son de chinos o sea hablemos la realidad estamos viviendo en un mundo en el cual todo esto es un movimiento de pasos galopantes súper latinosos yo creo que nosotros yo menos que otros porque nosotros tienen más vocería pero yo creo que los que tienen esa vocería potente deberían de pronunciarse a diario en llevar ese mensaje a los pueblos de Latinoamérica y a los pueblos del mundo gracias gracias hermano mi nombre José Antonio González quisiera este tres cositas primero al aspirante moderador del ministerio de la web ¿no? quiero conocer los comentarios acerca de lo que le dio Carlos Andrés el 22 de enero le pidió dos cositas 300 millones de dólares y le pidió petróleo gratis que ya lo estaba tirando antes de ir uno de la época de la estudiante en la Universidad de Los Ángeles y eso aparece en la página 1090 del Pampetico de Tamaxiu por ahí está justamente y dice exactamente eso y la otra cosa para Pedro Corzo ustedes hablan la anticontinental pero ustedes saben muy bien que eso va mucho más atrás eso viene desde la época de los nigristas de la segunda internacional del Comité para llegar al anticontinental es la misma cosa y quería hacer la pregunta a Pedro que por qué retiene los nombres de los generales que son responsables de los infiltrados en Venezuela que protegieron la chaza y han protegido este mal llamado revolución del siglo y aquí nos va a todos los generales a la general a los orio a la general a la general Fernando Chavantic todo eso hay que dar los nombres eso es parte de la historia hay que saber y los senadores saben qué es lo que ha pasado en Venezuela y quiénes son los responsables de esa institución y por qué han puesto a esta lo que no se puede nombrar hay en esos puestos hay que saber que no te guardes eso si tú sabes lo que tú ha visto tú cómo vas por esto tienes que dar eso nosotros merecemos que esto también resiste la intermienda en este país pero déjame decirte a menos si tú déjeme déjeme contestarte eso automáticamente te incrimina en primer lugar un punto en mi opinión muy importante Fidel Castro nunca ha sido marxista Fidel Castro es castrista refiero un proyecto personal que está vinculado a sus características como ser humano y algo también y esto le va a molestar a algunos cubanos algo también que subyace en el corazón de muchos cubanos una vocación imperial es paradójico una isla tan chiquitica que se ha llegado no hace una ocasión a ser el centro del mundo Fidel Castro ha sido en mi opinión el mejor intérprete de nuestros defectos y un defecto nuestro es ese creernos que somos una nación grande y poderosa nos hemos creído mucho tiempo creernos que somos un pueblo superior de otros pueblos y eso nos ha llevado a confundir con muchas ocasiones pero bien habría que partir de que Fidel Castro lo que usted decía en elismo de la Segunda Internacional fuera marxista que yo no lo creo y Fidel Castro tiene un proyecto quien tenía hasta que se muera un proyecto personal que pasa por la violencia o por el oportunismo político y eso fue lo que él promovió siempre le vino muy bien el marxismo le vino muy bien la Unión Soviética como le hubiera venido de Perilla vulgarmente Adolfo Hitler o si Chávez hubiera estado gobernando Venezuela en la época que él llevó al poder porque él aprovechó una coyuntura histórica la guerra fría y ahí se creció por eso dije de una manera breve escogió el enemigo necesario en este caso Estados Unidos pero se iba a ser muy larga la exposición ese es un punto el segundo punto yo no dije que esos generales fueran responsables de lo que está pasando en Venezuela yo dije lo que me dijo a mí Carlos Sánchez Versailles que la irresponsabilidad que la falta de solidaridad de tanto hombres prominentes y mujeres prominentes del hemisferio hicieron posible que se desarrollara el cáncer del totalitarismo por lo tanto yo no puedo decir porque yo un hombre abrazado con Fidel Castro gracias yo no puedo decir porque yo un hombre abrazado con Fidel Castro que ese hombre es agente del castrismo lo más que puedo decir es simpatiza con Fidel Castro porque yo sí no me voy a abrazar con Fidel Castro pero yo no voy a acusar a ninguna persona y en eso nosotros lo demostramos aquí y me entiendo en tres conferencias que dimos aquí del espionaje que no acusamos a nadie de espía si no estaba demostrado en actas judiciales de Estados Unidos nosotros nos caracterizamos por hacer las cosas con pruebas y una foto amigo mío no es prueba de que tú seas culpable porque imagínate a dónde vamos a parar si las fotos te hacen culpable de ti de la penetración castrista en Venezuela porque tú estés retratado con Fidel Castro pero aparte de eso con todo cariño me apoya la quinta minuto muy bien tú querías decir algo Carmen sí primero al doctor Júber Mato muchísimas gracias tiene toda la razón esos son los demonitos y sus hijitos eso así yo le quería pedir a la doctora Parra que es representante del MUD aquí en Miami en alguna área específica yo he escuchado doctora que usted está hablando con el consulado de Venezuela para los temas electorales no se confíe doctora acuérdese con quién estamos hablando y tengo un plan B y lo segundo es que me encantaría que el 5 de febrero del 2013 en Venezuela lo primero que hiciera el nuevo presidente democráticamente electo sea denunciar el tratado del ALBA y romper ese papelito en pedacitos porque en ese momento eso no sirve para absolutamente nada bueno ya anotamos a la doctora Gisela Barra para que dé la respuesta del caso gracias José Antonio por la proposición para que yo esté en el Ministerio de la Juventud ya hace falta tiene la palabra ya te vamos a dar la palabra cuando te corresponda tiene la palabra Roberto Rodríguez de Aragón precisamente por eso le iba a pedir que ocupara la palabra Roberto Rodríguez de Aragón que hace rato está esperando claro si es que bueno si por mi fuera le hablaría de primero es en mi pana agurio llevamos 52 años 6 meses y 10 días esperando así quería hablar dos cosas le doy la razón a que cuando dijo que estamos hablando de todo lo pasado pero que tenemos que proyectarnos hacia el futuro y sobre el pasado quería decir que aquí se ha olvidado que hubo una reunión de presidentes en Paraná y el presidente entonces de Cuba Fugencio Batista denunció al comunismo y la penetración que había en todos los países no solamente en Cuba que ya estaban en la Sierra Maestra el 26 de julio subvencionando el país eso es una nota que quería pero la pregunta hablando de la actualidad es dirigiendo más tenientes en Cuba el ejército fue destruido en los primeros meses fusilados unos presos otros y huyeron otros pero en Venezuela ha quedado gran parte de ese ejército que son venezolanos ante que ninguna militancia en estos momentos su opinión como usted cree que puede reaccionar ese ejército gracias Roberto un buen ejemplo de brevedad y concisión bueno realmente en estos momentos el ejército venezolano la fuerza armada venezolana yo diría que está fragmentada en tres grandes bloques un bloque que apoya en cierta forma al régimen de Hugo Chávez donde están los coroneles y los generales que han sido ascendidos que se han vendido al proyecto totalitario un bloque de oficiales que no ven con buenos ojos al socialismo del siglo XXI pero simpatizan con un elemento muy importante dentro de Venezuela que se llama Diosdado Cabello Rondón diputado de la Asamblea Nacional y el tercer bloque que sería el bloque de los oficiales institucionalistas los que realmente ni quieren a Diosdado Cabello ni quieren a Hugo Chávez ni su revolución sino que quieren una Venezuela libre y democrática la posición de esa fuerza más institucional de ese bloque que es el que con el que uno mantiene contacto y conoce cuáles son sus inquietudes es que debe recorrerse el camino de ir a una elección en el año 2012 y en caso tal de que las elecciones se ganen la oposición y no sean reconocidas entonces la fuerza armada actuar como la policía de la constitución nacional antes de ese escenario no hay ninguna no hay ninguna posibilidad de que en Venezuela haya un alzamiento militar en este momento producto de la circunstancia que se vive ese tolete pues de la fuerza armada está esperando al año 2012 para respaldar con las armas que la nación le dio los resultados de la contienda electoral eso es lo que está ocurriendo en este momento o por supuesto si hay un clima de anarquía dentro del país y no es tema de esta conferencia pero ya que usted me hace la pregunta lo voy a traer a colación todos sabemos que Fidel Castro no va a dejar perder el poder de Hugo Chávez en Venezuela hay teorías que dicen que pudiera haber infiltración de militares cubanos ¿verdad? para mantener o sostener el poder a Hugo Chávez si eso pasara entonces las fuerzas armadas institucionales junto con los que despierten ese amor a la nación aunque apoyan al PSV se unirían para derrotar esa fuerza y obviamente pues la fuerza armada va a tomar el control del país pero como quiera que sea solo sería un escenario de ese tipo hasta ahora si las elecciones continúan como está previsto hasta el año 2012 la fuerza armada institucional esperará los resultados de la elección para hacer cumplir la constitución y las leyes de la República muchas gracias tenemos que agradecerle a Valentina Patruno de Benevisión la periodista más bella de Venezuela por la cobertura de este evento gracias Valentina tiene la palabra el colega nicaragüense Sergio Boffelli gracias Diario de las Américas un aporte me limito pues porque estos temas pues destapan cantidad de inquietudes pero nadie puede reparar un problema mientras no reconoce cuál ha sido el origen del problema una inquietud que tengo yo a nivel personal es que quizás lo que pasa es que no logro asistir a ese tipo de eventos no es posible o que no se toma en cuenta esta situación y es que hay que revisar en qué fallamos o fallaron los gobiernos de derecha que han permitido que todo esto haya ocurrido porque yo lo he comentado abiertamente ¿verdad? que los idiotas de la llamada izquierda no estarían donde están a no ser por los idiotas de la llamada derecha y me parece a mí que mientras no reconozcamos en qué fallamos yo como nicaragüense aquí tengo que revisar en qué fallamos para que un Daniel Ortega hoy esté nuevamente en el poder yo tengo mis opiniones por supuesto deberían tenerla también los venezolanos los ecuatorianos los bolivianos Cuba está más distante pues ¿verdad? pero también es válido el ejemplo porque si aspiramos a cambiar las cosas asumamos que las logramos cambiar volveremos a cometer los mismos errores hoy en Nicaragua la oposición está dispersa no sabe cómo responder porque Daniel Ortega se ha echado a la población a mucha parte de la población al bolsillo porque ha tocado los temas sociales que la oposición nicaragüense nunca tocó ni toca es Ortega el que habla de vivienda de educación de salud Dios santo y no veo yo lo que digo veo noto el gran vacío de que de que no reflexionamos un poco para atrás en que fallamos y que es lo que haríamos también sobre estos temas sociales una vez llegando primero Dios ¿verdad? que podamos lograrlo otra vez a gobernar nuestros países dejo la inquietud pues que más bien es una preocupación personalísima gracias yo creo que es una inquietud que debemos reflexionar sobre eso yo quería decir a Sergio que básicamente cuando se plantea la plataforma unitaria tanto internamente dentro de los países como a nivel de América Latina para conformar un bloque en esa plataforma se utiliza para ver en qué fallamos cuáles son las propuestas que hay que hacerle a la sociedad para enamorarle y hacer un cambio político entre los países y después llegado al poder ejecutarlas ¿no? que eso fue lo que hicieron estos bárbaros claro hubo una desconexión de los gobernantes de América Latina con la sociedad ¿verdad? se olvidaron del pueblo y eso originó de que estos señores llegaran al poder nosotros la tenemos que recorrer con el mismo sistema circulatorio que ellos tienen ¿verdad? meterle una savia nueva y un proyecto nuevo enamorar a la gente para poder lograr los cambios que queremos y eso conlleva hacer un análisis en qué fallamos yo creo que básicamente fallamos o fallaron que se desconectaron completamente de las sociedades ¿verdad? gobernaron a espaldas del pueblo y eso originó que la izquierda llegara al poder gracias Gustavo Lemo el compañero ecuatoriano Gustavo Lemo muchas gracias buenas noches había tratado de escuchar todas las ponencias con toda la atención que se necesita así como las preguntas que vienen luego pero veo que no se ha tocado un punto importante que es el siguiente al menos para mí como ecuatoriano en mi país hay un momento dado de la subversión cuando se haya generado no viene al caso pero por lo menos vamos a partir de la circontinental en adelante que la lleva el gobierno de Nicaragua concretamente el señor Ortega y eso ese eslabón perdido ese es el que gravitó en el tema ecuatoriano de ahí salieron armas municiones por tierra llegaban por tierra viajaban hasta que tomaban los vehículos de dobles compartimentos los embarcaban en un buque porque no hay Panamericana como sabemos desde Panamá hasta Colombia y llegaban finalmente al Ecuador hecho comprobado porque me tocó estar en el gobierno que tuvo la buena mala suerte de afrontar eso bajo la dirección del presidente constitucional Ingeniero León Fuebrez Cordero lo segundo no escuché a no ser que ya por mi 68 años de edad mi capacidad auditiva me demandó lo cual no sería raro poder ser ya ingresado al club que tú diriges con todo así lo que se llama la nueva etapa de la subversión está dirigida por un organismo que parece que se está olvidando la gente en mi país tuvo la última reunión se llama la coordinadora continental bolivariana con ese nombre si ustedes recuerdan un poquito los académicos que tienen archivos yo tengo mucho poco había una reunión que el día primero de marzo cuando vino la explosión de los aviones que atacaron el campamento de alias Raúl Reyes que en realidad era el jefe de la FARC no era el segundo del marco él era el jefe porque ya el anciano Malulanda andaba con un cáncer Gustavo me están presionando para que abrevies hermano querido yo quisiera que tú hablaras hasta que amaneciera pero me están presionando para que abrevies lo único que quiero decir es esto esa coordinadora que se están olvidando que existe ese es el jefe operativo hoy día por lo tanto mi sugerencia porque no tengo que hacer preguntas solo una sugerencia basada en esto que estoy diciendo sería bueno que cuando pase ya esta etapa de receso tengan alguien con los conocimientos profundos de esa época de la subversión de Nicaragua que llegó a un tema ya capital yo no me recuerdo la fecha puede haber sido 14 o 15 años atrás que un avión del avión del rey de España exactamente fue llevado un señor de la ETA que se llamaba Javier Arzayuz lo llevaron directamente a España porque la suerte o no sé qué pasó una explosión en Managua develó una lista que trajo la policía de varios países de América Latina para que se haga secuestro pues ya se estaban haciendo y escondite de armas por el estilo muchísimas gracias hermano querido algo que hable sobre este tema cuando se le falta Alexi gracias para el Pedro estás hablando Félix por favor hermano vamos a reconstituir la reunión estás hablando de Alfaro vive carajo si la última ocasión porque se produce esto esto se produce porque Nicaragua se convierte en el portaaviones de Cuba en lo que a armas se refiere en Centroamérica Nicaragua es el foco que organiza la subversión en toda Centroamérica cuando se establece el gobierno de Daniel Ortega que a su vez se extiende a Ecuador y empieza a nutrir las guerrillas colombianas en el gobierno este gobierno del año 90 que cogieron dos barcos dos embarcaciones cubanas en la costa y se produjo una ruptura de relaciones diplomáticas lo que sucede es que tenemos un tiempo muy limitado para todo este tipo de conferencias y de comparecencias pero Nicaragua es cierto fue una base fundamental en la extensión pero dentro del marco del proyecto de la tricontinental dentro del marco del proyecto Catrista gracias Pedro doctor Estrada gracias buenas noches mi nombre es Joaquín Estrada ante todo en mi opinión quiero felicitar al panel por la alta exposición oratoria que han presentado esta noche la verdad que Gustavo Vicente por favor vamos a escuchar al amigo Estrada repito quiero felicitar al panel por la alta exposición oratoria y que han presentado desde el punto de vista político muy bueno y es una vaya ha sido magisterio para mi en este caso lo que han presentado los cuatro que están en el panel incluyendo al más joven que está allí en la tribuna gracias yo quiero apuntar un detalle con la muerte física de Fidel y Raúl Castro por una cuestión biológica no muere la tiranía Catrista ¿por qué no muere? porque ya Raúl Castro se encargó de limpiar el camino a su hijo Alejandro Castro que es teniente coronel del ministerio del interior ¿cómo se encargó de limpiar el camino? todos lo sabemos y voy a terminar en un minuto se encargó de limpiar el camino apartando a los jóvenes que estaban al lado de Fidel Castro como Carlos Laje Felipe Pérez Roque que entonces si ellos hubieran seguido ahí Roque Laje y los demás con la muerte física de ellos entonces si se hubiera formado la hecatombe y tampoco y tampoco se termina la tiranía Catrista si no sigue recibiendo los dólares de Chávez ¿por qué? porque ya hemos visto cuando se derrumbó la Unión Soviética que la tiranía Catrista navega bien en las aguas de la sangre el sudor y el pueblo del pueblo cubano porque no depende de un aparato represivo muy bien montado y para terminar vimos que en el año 89 o 90 por ahí cuando Gorbachev fue a La Habana a decirle a Fidel que implementara la perestroika la glasnó Fidel lo que hizo fue atrincherarse y decretar la rectificación de errores y tendencia negativa y además Fidel Castro suprimió la venta de novedades en Moscú y la revista Sputnik en toda Cuba para terminar gracias entrada gracias a todos quería felicitar al periente Colina felicitar los felicito el ministro el capitán Sadule el ejercito de Cuba parece que por edad no usé el sumonario el año que viene conozco un poquito más de historia que ustedes pero el año 53 Alicia Alonso fue acusada por transportar propaganda para Centroamérica en los baúles del barrio de Cuba, que pagaba en Cuba. Y en Guatemala, Paco Valverso, en el año 54, fue depuesto porque trató de convertir a Guatemala en un ente comunista también. Entonces, los comunistas están detrás de nosotros, de América Latina, desde hace muchos años. No es la continental, ni es el proyecto de Hugo Chávez. Alguien que está detrás de nosotros. Y yo nos voy a perseguir también a Lula, que no está con las manos tranquilo. Gracias, mi capitán. Vamos a cerrar ya. Tenemos que cerrar, fíjense la obra. Nos están dando la indicación de que hay que entregar el salón. Tiene la palabra Gisela Parra, que era la última anotada. Sí, señor. Y que intervengo porque fue aludida. Y quiero decir lo siguiente. Yo, por mis años y por mi experiencia, tengo la ingenuidad muy lejos. Soy asilada acá precisamente porque tanto yo y todos los demás ciudadanos en este país, desde Venezuela que están aquí en este país, vinimos porque en Venezuela está confiscada la justicia. Con un gobierno autócrata que trabajan y examinan acá profundamente. Nosotros tenemos que luchar y seguir luchando. Yo soy independiente. A mí se me invitó a formar parte de la nacionalidad como independiente y acepté porque pienso que si en nuestros países se le hizo fácil a un Chávez llegar a la presidencia, es porque los venezolanos, los ciudadanos, que no somos políticos, abandonamos el control de la política. Y cometimos el grave error de dejarles un cheque en blanco a nuestros políticos, los cuales perdieron el rumbo de la democracia. Y eso permitió que movimientos como estos, que están fundamentados sobre la violación de los derechos, se les hiciera fácil. Por eso hace que para seguir luchando adentro, para invadir a los partidos y para decirle a la cónsul que respete los derechos de los venezolanos, respete la constitución y respete las leyes que violan constantemente aquí en Miami y en Venezuela. Y nuestro documento que llevamos está fundamentado sobre la exigencia de no violación de nuestros derechos. Que vamos a luchar toda la vida para conseguir que sean respetadas. Gracias, Gisela. Pedro Corto. ¿Vas a agregar algo, Pedro? Yo simplemente quiero dar las gracias al nombre del Instituto de la Amor Histórica, de Bepex y de Jacqueline. Bien, el teniente tiene una información que dar antes de cerrar este acto. Señor, quería agradecerles a toda la asistencia, a Pedro por habernos invitado y el próximo 24 de julio, si no sucede nada anormal, tenemos previsto revelar un gusto de Simón Bolívar en el Arepaso, entonces próximamente vamos a estar anunciándolo por los medios de comunicación y nos encantaría que todas las comunidades nos acompañaran, ya que Bolívar no es Simón Bolívar, hay que rescatar su figura, no le pertenece a Hugo Chávez, Simón Bolívar es universal, es de todos los venezolanos y el próximo 24 vamos a estar rescatando la figura de Bolívar como una figura histórica de los venezolanos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.